Gracias por ver el video. El rigor en la investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Cuando se me planteó el tema y estuvimos un poco negociando el contenido, yo creo que después de unas cuantas iteraciones llegamos a la conclusión de que se podía plantear esta conferencia de esta forma. Por una parte, identificar lo que es el ámbito donde pretendemos encontrar el rigor, donde se supone que luchamos y trabajamos para caer hacia el rigor. Y trabajar o reflexionar sobre el rigor a partir de los mitos, no sé si se ve, no verdad, allí pone mitos y falsas creencias que hay acerca de la investigación cualitativa. Lo mismo, algún mito y alguna falsa creencia que encontramos en la investigación cuantitativa. Y finalmente, a partir de un análisis de rigor basado en estos mitos y falsas creencias, pues intentar sacar entre todos unas conclusiones. Empezamos entonces definiendo lo que es la ciencia de impacto, ¿vale? O que me refiero yo en este contexto concreto a ciencia de impacto. Bueno, aquí está un pelín desajustado lo que es la transparencia, pero bueno, nos entendemos. Enlazándome a lo que comentaba el compañero antes, explicando un poco lo que es la pelea que toda la revista científica tiene para seguir adelante, para mejorar su calidad, pues, detallo ligeramente más porque es un índice de impacto. Un índice de impacto no es otra cosa que un número que cuantifica el número de citas que una revista decide, que los artículos de una revista decide en dos años, partido por el número de artículos que esta revista publica, ¿vale? Esto es lo que probablemente hayáis escuchado en muchas ocasiones, el índice de impacto, el impacto, ¿ok? Tal como decía el compañero, hay distintas formas de evaluar el impacto, la importancia, la calidad de la revista. En este caso nos basamos en el índice de impacto, que no es un indicador directo de la calidad, aunque da muchas pistas. Una revista con alto impacto muy probablemente tiene artículos de alta calidad, o una serie de razones, ¿vale? Aquí tenéis el enlace a la Easy Web of Knowledge, que es donde encontráis la base de datos del Journal of Citation Reports, que es lo que comentaba antes el compañero, que esta sí, es dentro de lo que es el mecanismo comercial, ¿vale? El Journal of Citation Reports, donde tenéis dos bloques, el JCR, como lo llamamos, Journal of Citation Reports, relativo a las ciencias duras, si queréis, y la base de datos relativa a las ciencias sociales, ¿vale? Dentro de las ciencias sociales tenéis distintas categorías, entre ellas, aquí os cuento, es como un ejemplo, que es psicología multidisciplinaria, ¿vale? Porque tenéis unas cuantas de psicología clínica, de desarrollo, educacional, experimental, matemática, etcétera, etcétera, ¿vale? Una revista puede pertenecer a más categorías, una revista puede publicar temas de psicología, yo qué sé, de las organizaciones, pero también temas de management, ¿vale? O, en fin, se puede dar el caso de doble pertenencia de una revista a más categorías. Dentro de cada una de las categorías encontráis todas las revistas que pertenecen a esta categoría, ¿vale? Como os ha dicho el compañero antes, para entrar dentro de la base de datos de Thomson Reuters, pues hay que hacer un esfuerzo editorial muy importante, hay que tener un comité editorial independiente de la institución, hay que tener una sede, hay que tener unas cuantas personas de fuera de la sede que estén participando en el comité, es decir, hay un conjunto de reglas muy, bastante duras, diría yo, para que se cumplan, en fin, un conjunto de criterio que una vez que se cumple, pues la revista puede estar incluida. Entonces, os pongo aquí el ejemplo del Spanish Journal of Psychology, que es donde colaboro yo, como en el comité editorial, que por la revista tenéis toda la información, que la está publicando, que en este momento es Cambridge, antes era la UCF con el colegio, pero ya aquello no era sostenible, entonces se pasó a Cambridge. Y nada, el índice de impacto, que es honesto, 0,7, ¿vale? Y luego, por cada una de las revistas, podéis ver cómo la revista se sitúa dentro de su categoría, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, vemos que según el ranking de 2013, que ha salido en el 2014, tenemos 127 revistas, en el área de psicología multidisciplinaria, el Spanish Journal of Psychology ocupa la posición 81, por lo tanto se sitúa en el cuartil 3, ¿vale? Muy común escuchar, pues, he conseguido publicar en el Q1, en el Q2, en el Q3, hace falta, al cuartil de ranking de las revistas, nada más, ¿vale? Pues, intento con el PowerPoint, dame un segundo. ¿Se ve un poco mejor? Sí. Bien, entonces, por cierto, parte de la transparencia se está en inglés, he dejado en inglés únicamente lo que son las citas literarias de los artículos, y la verdad que no he tenido la preocupación de pensar si la transparencia la podía hacer en castellano o en inglés, luego si queréis hablar todo el tema, pero pido disculpas. Y sí he procurado traducir todo ahora en el fin de semana, pero sin lo que es el texto literal, pues, no me diría yo, en fin, prefiero mantener la cita original especialmente porque es cogerlo literalmente, ¿vale? Lo otro sí he intentado traducirlo. Dicho esto, razonamos sobre lo que es la presencia de lo cualitativo y de lo cuantitativo en la ciencia de impacto, en las revistas de alto impacto. Ya sabemos lo que son las revistas con alto impacto. Ahora bien, vamos a ver lo que ocurre en términos de metodologías y de perspectivas. Pues, si veis, en 2002, Kilder y su equipo de investigación hicieron una revisión y este es el resultado, ¿vale? En 15 revistas, revistas de la APA, American Psychological Association, han encontrado únicamente el 1% de artículos publicados con metodología cualitativa. ¿Vale? En la otra revisión que han hecho de 454 artículos publicados en 10, las mejores 10 revistas de la APA, según los índices de impacto, han encontrado un 98% de artículos cuantitativos. ¿Vale? Dato que yo creo que es incluso más impactante es el siguiente. El 33% de las revistas de la APA nunca habían publicado un artículo cualitativo. ¿Vale? En una revisión muy, muy buena, que os recomiendo, que está publicada en Organizational Research Methods, una revista muy importante en temas de metodología, que os comentaré más adelante. Una revista que ha tratado y que suele tratar tanto temas de psicología aplicada como de organizaciones, no es solo de organizaciones, ¿vale? Pues una revisión publicada en 2009, muestra un tren similar. Si miráis aquí, ¿vale? Estamos cerca del 100% en lo cuantitativo y tenemos, con una ligera fluctuación, para una presencia cualitativa que casi no supera el 10% de artículos. ¿Vale? Entonces, este es el cuadro en términos descriptivos. Sin más, esta es la realidad que tenemos en las revistas de impacto. Ahora entramos un poco más en lo que es el contenido de estas investigaciones, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. ¿Vale? Entonces, empezando por lo cuantitativo, habría muchas formas de clasificar los diseños. De hecho, lo comentamos hoy en clase. Realmente no hay una forma única de clasificar los diseños. Entonces, no es cuestión de inundar de datos que sirverían de poco, sino de llamar la atención sobre algún aspecto concreto. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos una tendencia que ha ido cayendo, luego vuelto a escribir en los últimos años, pero en todo caso es muy curioso este dato, de artículos cuantitativos que hayan tratado de forma explícita el aspecto del tiempo. Es decir, artículos cuantitativos que hayan tenido alguna hipótesis acerca del tiempo o algún diseño que permitiera sacar conclusiones en una evolución temporal del fenómeno. ¿Vale? Esto es el primer dato que quiero que miremos con atención. En segundo lugar, estudios cuantitativos, el templo de la validez, en el arco que nos encontramos. Aproximadamente, un 40% de artículos que tienen un análisis detallado de la validez de la medida del estudio. ¿Vale? Evidentemente esta revisión es exigente, pero no deja de ser un dato muy, muy interesante. Estamos solo al 40%. Finalmente, hablando de validez y de técnicas, especialmente en referencia a lo que son validez de las medidas, encontramos una presencia de análisis factorial bastante baja. Ya veremos con las personas que participan en el curso mañana lo que es un análisis factorial para que sirva, que probablemente en la mayoría de vosotros ya, por lo menos, lo habéis escuchado. En todo caso, vemos una presencia que podríamos llegar a definir relativamente baja de este tipo de análisis. ¿Ok? Haciendo un pequeño resumen, tenemos una presencia de estudios longitudinales bastante baja, un 13%, un 40% y poco de estudios que hacen referencia al tema de validez. Y dentro de lo que es desarrollo de escalas, es decir, lo que aquí se contempla el desarrollo de escalas en una validación de escalas, lo cual es bajo, lo cual es natural, que lo sea. Y finalmente la equivalencia a la invarianza factorial es que es otro número bastante bajo. Lo que la equivalencia a la invarianza factorial es el estudio de cómo las propiedades métricas del instrumento se mantienen en distintos contextos. Respecto a los análisis de datos que encontramos en los artículos, también es importante simplemente ojear estos datos porque a partir de estos datos elaboramos lo que son los mitos asociados a la investigación cuantitativa. Tenemos una presencia importante de regresión múltiple, tenemos ecuaciones estructurales, aquello que comentábamos esta mañana, que en otro contexto se llama modelos causales. Tenemos una presencia todavía bastante baja de estudios multilevel, y multilevel tenéis el artículo de Postlowski en la literatura, luego mañana volveremos sobre ello. Bien, tenéis únicamente un 10% aproximadamente de estudios que tratan de forma explícita los datos perdidos. Otro tema sobre el que volveremos más adelante. Fin, análisis factorial y modelos de longitudidades. Esta es la realidad que nos encontramos con los estudios cuantitativos. No son datos míos, son datos que están publicados en estas revisiones. Bien, damos una ojeada ahora a lo cualitativo y nos encontramos con una presencia fluctuante de lo que son estudios más descriptivos, si queréis, concretamente en esta clasificación de Policy Capsing o Policy Making. Estudios interpretativos y de investigación-opción. Esta es la tendencia, tal como se encontró en esta revisión. Muy interesante, no obstante el hecho de que estemos con una metodología cualitativa, nos encontramos que el 5% tiene referencia explícita bajo los criterios cuantitativos a los procedimientos de medición. Esto es un dato interesante. Bueno, conclusiones de esta revisión. Yo creo que es bastante claro que en lo que es la ciencia publicada en revistas de alto impacto, por lo menos en las revistas de las áreas donde está trabajando el APA y las demás asociaciones fuertes de psicología, tenemos una prácticamente total dominación de estudios cuantitativos. Esto es lo que nos encontramos. ¿Vale? Ahora, muy interesante que, y aquí veis las palabras del autor, prácticamente la mitad de los estudios cuantitativos publicados hacen referencia explícita a la necesidad de publicar estudios cualitativos. Primera contradicción que encontramos en literatura. ¿Vale? Bien, entonces, tenemos el cuadro de la situación. Empezamos a describir, no todos, algunos mitos que he ido seleccionando para compartir una reflexión con los otros. Entonces, la primera creencia es la siguiente, que la investigación cualitativa no utiliza el método científico. No sé si lo habéis escuchado por una vez, pero podemos llegar a decir que es efectivamente una creencia bastante difundida. Lo segundo, la metodología cualitativa tiene escasa validez. ¿Vale? O carece de validez, esto lo traduce en vivo. Tercero, la metodología cualitativa está contribuyendo, o ha contribuido de forma escasa al conocimiento científico. ¿Vale? Entonces, partimos de estas tres creencias, y mi finalidad es, mi objetivo es hacer una defensa de lo cualitativo a partir de lo cuantitativo. ¿Vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Creo que sí, los autores en que me vas lo han hecho muy bien. Entonces, la base es la investigación de estos dos autores, Lanzer y Vandenberg, y tenéis en referencia el manual de mitos estadísticos. Acaban de sacar otro, 2014, muy interesante. Es un equipo muy potente, de verdad. Entonces, lo que han hecho ha sido coger 241 artículos cualitativos. ¿Vale? Siempre dentro de las revistas de Altenback. Estamos siempre en el mismo ámbito. ¿Ok? En las áreas de Applied Psychology, Management y Psicología Social. Bien, entonces, esta es, si queréis, la presencia de los artículos, es coherente con lo que decíamos antes, con su porcento, dos porcentos, etc. Las revistas de referencia, como no, en Applied Psychology, no podía faltar el Journal of Applied Psychology, la revista muy, muy prestigiosa de Lapa, Human Resource Management y el Journal of Experimental Psychology, el Applied, sabéis que se parció la revista en dos, etc. En Management, pues tenemos las mejores revistas, el ASQ, el Management and Information Science Quarterly y Academy of Management Journal. No sé si conocéis el Academy of Management. Pues es una de las divisiones que hay en Estados Unidos, de revistas principalmente de Management. Tiene 17 divisiones. Yo soy miembro de la división, creo que es la 14, que es la de metodología. Y es muy importante el trabajo que está haciendo esta gente, porque no escribe revistas de metodología para metodólogos, sino revistas de metodología para personas que tienen que aplicar la metodología. Volvemos luego sobre la de metodología y la de metodología. Finalmente, la revista de psicología social. ¿Vale? Veis que es ligeramente mayor la presencia de artículos cualitativos, pero tampoco difiere de forma sustancial de las anteriores. Ahora bien, vamos a la primera creencia. La investigación cualitativa no utiliza el método científico. Pues bien, ¿qué es el método científico? Utilizando una de las miles de distribuciones que hay, y centrándonos en los que podrían ser los pasos clave, de hecho, utilizando el trabajo del mismo autor que ha hecho una de las revisiones que os citaba antes, destacamos tres elementos clave. Uno, la observación y descripción de un fenómeno. Dos, la formulación de hipótesis. Y tres, la comprobación empírica de estas hipótesis. ¿Vale? Se supone que aquello que sigue estos pasos está siguiendo un método científico. ¿Vale? Podríamos depender que está siguiendo un método científico. Pues vamos a ver qué ocurre en los estudios cualitativos. Observación. Tenemos un 100% de los artículos cualitativos que efectivamente presentan observación. ¿Vale? Descripción. 100%. Formulación de hipótesis. Casi la mitad de los estudios. ¿Vale? Test de hipótesis. Ya es un delito más delicado. ¿Vale? También depende de lo que nos referimos. Con test de hipótesis. Aquí habría que hacer toda una aclaración. De momento tenemos que hay una presencia importante de elementos de test de hipótesis. ¿Vale? Dejámonos así, un poco más general. Pues entonces, ¿podemos decir que la investigación cualitativa no utiliza método científico? Yo diría que utilizando la más simple de las descripciones sería que no. Es decir, tenemos elementos cuantitativos para defender que los cualitativos utilizan método científico bajo los criterios cuantitativos. ¿Vale? ¿Está claro que tenemos diferencias? Sí. Lo cualitativo pues parte y tiene objetivos distintos a lo cuantitativo. Esto no implica que no se esté utilizando el método científico. Segunda creencia. Los estudios cualitativos no tienen validez. Vamos a ver. Desgrosamos la validez y cogemos para sentir aquellos elementos de validez que más fuertemente se han reflejido desde lo cuantitativo que es la validez externa de constructo y externa. Y vamos a ver si encontramos estas evidencias en los estudios cualitativos. Respecto a la validez interna sabéis que nos referimos a la ausencia de sesgo porque se recogen los datos. También tenemos la validez interna de la investigación. Concentramos en este momento en lo que es la medición. Entonces, bajo esta definición sí es cierto que podría llegar a esperarse de que no haya estimación de fiabilidad. Y nos encontramos ya con un dato que yo creo que solamente tenemos un 26% de estudios que sí estiman la fiabilidad de sus instrumentos de medida. ¿Cuáles son los instrumentos de medida de la investigación cualitativa? Probablemente en la mayoría de los casos los mismos investigadores. Pues podría ser un ejemplo de fiabilidad de acuerdos. ¿Vale? tenemos casi un 60% o un 55% de estudios que tratan el tema de fiabilidad con una perspectiva de modo cotidiminal. ¿Vale? Es decir, se ofrecen evidencias de fiabilidad en más momentos en el periodo. Otra cuestión sobre la que volveremos más tarde. Entonces, si es cierto que en lo cualitativo no hay una sistematización clara de los procesos de análisis y de control de lo que es el senso de investigación del investigador que es la gran crítica que se mueve a lo cualitativo. ¿Por qué? Porque el investigador en lo cualitativo es parte integrante del proceso de recupida y interpretación de la información. Por lo cual, si hablamos de fiabilidad, pues evidentemente tenemos que tener esta preocupación. Por otra parte, es cierto que lo cualitativo, la investigación cualitativa tiene la medida mayor para la preocupación de que la interpretación de los datos sea coherente por la dimensión de la subvención. Es decir, es otra dimensión de lo que podemos considerar como fiabilidad. ¿Vale? Son conceptos más indistintos. Validez de constructo. Me imagino que ya conozcáis un poco lo que se refiere. En todo caso, si queréis, es el conjunto de relaciones que nuestros constructos tienen con constructos similares. ¿Vale? Convergencia, divergencia respecto a otros constructos. Para decirlo de forma poco bruta, no sé, ansiedad, tiene sentido que esté relacionado con estrés, mientras que ansiedad esté relacionado con una capacidad perceptiva o visiva, pues probablemente no tenga ningún sentido. Para hacer un ejemplo todo. ¿Vale? Evidentemente, el problema y el punto de partida es que los datos cualitativos son más difíciles de someter a un análisis psicométrico. Esto, si consideramos un análisis psicométrico como el único instrumento de testar la validez del constructo. Y aquí quizás está el problema. Volvemos a la realidad. ¿Qué encontramos en los artículos? hay cierta información explícita. ¿Vale? Aquí sin entrar demasiado en la categoría. Si bajamos vamos de un 13.7% muy importante, tenemos un 43% de estudios que presentan triangulación de fuentes de información a otro dato sobre el que volvemos más adelante. Triangulación de métodos y, bueno, evidentemente, triangulación de investigadores porque muchas veces el investigador coincide con el propio instrumento que querían. Por lo cual, estos tres elementos los que volvemos a compararlos pero son mucho más potentes de lo que encontramos en lo cuantitativo. Las fuentes ¿Vale? Este es el punto clave. Acordaros, múltiples fuentes. ¿Ok? Ahora bien, pulseando un par de artículos me he encontrado con el grupo de ello que tenía una sistematización de los distintos constructos que da el día. Incluso un estudio cuantitativo, por ejemplo, este, no se ve en el show. Pero tenemos conceptos de primer orden, de segundo orden y dimensiones agregadas. Por aquellos que están familiarizados con un análisis factorial confirmatorio, pues el esquema no es muy distinto a esto. ¿Vale? Evidentemente no tenemos una prueba cuantitativa o quizás sí. Ahora lo vemos. Pero lo que es la representación homológica de los constructos es la misma. Tienen el mismo rigor. ¿Vale? Aquí incluso podemos llegar a razonar y pongo la pregunta provocatoria. ¿No se parece el modelo de cuestiones estructurales? Yo lo veo ojo, no en el sustrato numérico que hay detrás, sino en el orden y en el grado de precisión con que se definen los constructos. Ahora bien, esto es el producto de un análisis cuantitativo aplicado a palabras. Es decir, un texto se puede analizar de esta forma. ¿Vale? Esto son herramientas que tenemos son prácticamente lo mismo que un análisis factorial ejecutado sobre un texto. ¿Y qué es lo que genera? Un estudio y una creación de distintas dimensiones. ¿Y cómo? En lugar de estudiar la correlación entre variables, lo que estudia es la co-ocurrencia de las palabras dentro del corpus mexicano. ¿Qué significan? Por ejemplo, la palabra terrorista, esto es un estudio que se hizo poco después de todos los acontecimientos de los 11S. ¿Vale? La palabra terrorista estaba muy asociada a la palabra ataque. ¿Vale? Mientras que Afganistán podía no estar tan cerca de la palabra terrorista. ¿Ok? Si yo meto un ejemplo, este software y muchos más tienen mucho potencial en este sentido. ¿Cuál podría ser la aplicación? Pues, en lugar de partir del texto para generar un libro de códigos que todos sabemos lo que es, pues, utilizar un sistema automático. No únicamente para generar un nuevo libro de códigos, sino para comprobar el nuestro. O por el comprobar. O para generar nuevas categorías. ¿Vale? También, igual que en el social network analysis, podemos utilizar un concepto clave y ver como todos los demás conceptos se relacionan con ese concepto. Y ya no es la percepción del investigador, sino es la distancia que esta palabra tiene con nuestra palabra clave. ¿Esto quita el elemento interpretativo? Absolutamente no. Pero es una herramienta más. Entonces, ¿están atacando constantemente a lo cualitativo porque no tiene elementos de validez de constructo? Pues sí lo tiene y además está avanzando la técnica para permitir al final para ver más. Sí, denaturar lo que es el proceso de análisis. Porque si no, se convierte en un cualitativo más. Bien, validez externa. Fundamentalmente, la medida en que podemos generalizar las relaciones que encontramos. ¿Ok? Pues, digamos que esta creencia nace de lo siguiente, de que la investigación cualitativa suele trabajar con muestras pequeñas. Y esto es cierto. Con muestras no representativas. Aquí el concepto de representatividad es el concepto cuantitativo. ¿Vale? Evidentemente, si razonamos sobre el criterio de saturación de conocimiento que se genera de lo cualitativo, tenemos una muestra de representativa. Pero bajo el concepto cuantitativo no lo tenemos. No hay garantía explícita, por lo menos. Y la no extensión de los resultados a la población. ¿Por qué? Porque hemos visto también esta mañana que lo cualitativo lo que pretende es estudiar en profundidad un fenómeno. Un fenómeno que está históricamente, socialmente, económicamente y conceptualizado. Por lo cual, extenderlo a otra realidad es una priorización intrínseca de lo que es la finalidad de la investigación. Lo que nos implica, como decía nuestra compañera esta mañana, que no haya forma de extender los resultados. Pero no bajo los criterios cuantitativos. ¿Sí? Ahora bien, pongo aquí esta nota que es bastante interesante. Si nosotros hacemos investigación en los contextos reales, aumenta nuestra validez. ¿Cierto? Es decir, si queremos extender los resultados a una población, a otro contexto, si trabajamos en un laboratorio, tenemos unas ventajas, pero tenemos la gran desventaja de que no es el contexto real. ¿Está claro? Bien. Ahora, mirad lo que pongo aquí, que no lo pongo yo, que son nuestras doctores. El 73% de los estudios cualitativos se llevan a cabo en un contexto natural. ¿Vale? Lo otro, evidentemente, está aquí. Es una crítica muy presente, fácil, y también es algo sobre lo que se puede trabajar. Pero cuidado, tenemos un 73% de estudios que trabajan en la realidad que estamos estudiando. ¿Vale? Ahora, no sé si os suena esta frase, la psicología es la ciencia de los estudiantes de psicología. porque sabéis que la gran mayoría de los estudios que llevamos a cabo en nuestras facultades se hacen con estudiantes de psicología. ¿Vale? Entonces, razonamos un poco, ¿verdad? Hay contextos y contextos. Pero todo lo que es psicología básica, todo lo que es lo experimental, lo clásico de lo que hacemos, pues, no sé si me da contradicción. ¿Vale? Se critica la falta de validez externa cuando lo cualitativo, uno, trabaja en el campo, y dos, no trabaja en contextos artificiales o en menor medida. La metodología cualitativa no contribuye al conocimiento científico. Bueno, está claro que no está muy presente, por lo menos en aquel contexto que hemos definido antes. Pero esto significa que no contribuye los de la vida. Empezamos con el estudio de KIDR-2002 donde creo que pues no puedo pasar a su interés. Pero tanto él como otros han trabajado con los editores de las revistas y básicamente, igual que lo que os comentaba yo esta mañana, le dije a a uno de los editores de los penes, oye, tengo una persona muy buena en cualitativo. Quizás sería bueno incluirla en el editor de Alport. ¿Para qué? ¿Vale? Entonces, ¿nos gusta el cualitativo? Claro, pero únicamente si hay algo cuando y que tiene. Esta es la respuesta de los editores. Sin embargo, los mismos a la hora de evaluar las investigaciones de alta calidad eran seis de ocho trabajos en una revista de educación que nobremente luego podemos compartirlo. Pues, tenía una metodología mixta, es decir, incluía la parte cualitativa. ¿Vale? Seis de ocho. El Academy of Management Review, la revista que tiene el mayor impacto en el área de management es una revista teórica. Proponó únicamente modelos teóricos. ¿Vale? Mitad de estos artículos llaman explícitamente y den explícitamente investigación cualitativa. Se supone que esta revista es la revista donde se está generando teoría. Aquella teoría que tenemos que poner en práctica o que tienen que poner en práctica los investigadores de management. Y en estos artículos se dice mitad perdón, en mitad de estos artículos se dice explícitamente que hacen falta estudios cualitativos. lo salgo ahora. ¿Vale? El artículo de Connostio que os he hecho llegar a través de Odena y Alejandro pues plantea que la emergencia de un fenómeno dinámico se debería de estudiar también con metodología cualitativa en un contexto multinivel donde un individuo pertenece a más niveles a la escuela a la ciudad a la región lo que sea al grupo al departamento a la universidad ¿Vale? En un contexto multinivel estos fenómenos también se podrían estudiar o de conocimiento complementar con metodología cualitativa. Entonces yo creo que queda bastante claro que tenemos elementos cuantitativos para defender lo cualitativo sin entrar en lo cualitativo que se defiende solo ¿Vale? Ahora vamos a ver algo respecto a lo que tenemos en lo cuantitativo Cuantitativo necesariamente significa rigor necesariamente significa precisión Vamos a ver Para generar o para razonar sobre los mitos y falsas creencias que hay en lo cuantitativo vamos a explorar lo que es el punto clave de diferenciación y el análisis de datos ¿Vale? Empezamos con las ecuaciones estructurales Punto 1 Son modelos causales Lo hemos comentado esta mañana ¿No es verdad? Es un conjunto de regresiones ligeramente más complejo ¿Por qué? Porque presenta índices de ajuste porque estima mariales latentes porque estima el error de medición junto al error de estimación Por un conjunto de razones son mucho más potentes y aconsejables siempre que se den las dificultades de los datos Pero no deja de ser un modelo de análisis por lo cual no define el tipo de relaciones que podemos sacar Las relaciones causales se deben al diseño no al análisis de datos Primer mito Segundo muy interesante ¿Sabéis lo que son los índices de ajuste? Pues muy rápidamente El modelo de ecuaciones estructurales no es como un modelo de regresión donde miramos al R cuadrado Para decir que el modelo ajusta bien es decir que la estructura artificial que creamos en un modelo que tenga un reflejo en los datos la medida en que esto refleja los datos la medida en que podemos predecir la dependiente es el grado de ajuste Bien En regresión se mire en R cuadrado En ecuaciones estructurales hay dos cuartos índices de rígido ¿Vale? ASG-FI PFI TBI TFI TFI TSEAS Blablabla Hay muchos porque ninguno es bueno Cada uno en forma de algo Bueno el caso es que para ver si un índice de ajuste bueno es malo hay que definir un punto de corte Entonces tradicionalmente un punto de corte laxo es el punto 90 es decir si el programita nos dice que la E la GFI el CFI es de punto 90 según estos autores es bueno es decir os pueden publicar el artículo razonablemente en términos económicos y etc Ahora bien todo el mundo por mucho tiempo ha citado Ventre de Recones del 90 del 80 perdón sin embargo el CFI se inventó 10 años después no sé si me explico todo el mundo dice según estos autores si tengo un CFI de punto 90 el modelo es aceptado Muy bien pero cuando estos autores han hecho este artículo no existía el CFI ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo? Simplemente que todo el mundo coge el artículo que ha leído sin ir a la fuente y dice muy bien estos dicen 20 le recone en el 80 han dado definido esto yo lo cito también ¿Vale? Por lo cual hay errores históricos ¿Vale? esto es un error bastante grave análisis factorial y aquí presento unos resultados míos con un equipo de investigación sin aburriros con esto simplemente decir conocéis todo el mundo el SPSS ¿Cuántos han hecho una análisis factorial? Levantan las manos pues ya hay unos cuantos ¿Habéis dejado? me imagino como la mayoría quizás no pero vamos es práxico dejar todos los menús los menús tal como están en el SPSS la opción por defecto ¿Qué es? análisis de componentes principales la rotación ¿Cuál es? La IMAX ¿Qué hace? ¿Por qué lo pone el SPSS? Pues no no es correcto porque antes de todo es una rotación ortogonal y no obligua entonces necesitamos que sean independientes punto uno punto dos el análisis de componentes principales ni siquiera sería un análisis factorial y ahí entramos en un debate mucho más largo yo lo que os muestro aquí es lo siguiente lo que hemos hecho ha sido generar una escala perfecta una escala con escalamiento Kuhlmann donde no había valor de medición por lo cual cada ítem respondía a un nivel de rasgo que estábamos midiendo ¿ok? es una técnica de los años 50 lo que hemos hecho ha sido poner a prueba todas las técnicas el análisis de componentes principales el factorial clásico el factorial para datos categóricos y bueno dos modelos un poco más avanzados que si queréis lo vemos en otro momento el caso es que el componente principal veis que funciona únicamente entre aproximadamente 45 35 y 70 es decir todo lo que está al otro lado de la curva uno lo detecta entonces ¿queréis evidencias de validez? sí ¿se puede hacer con componentes principales? no ¿cuántos artículos emplean componentes principales? el 70% esto es lo que los metodólogos definimos como el problema del SPSS o el problema de la solución por defecto ¿vale? el SPSS es un programa muy fuerte por muchas cosas ha hecho muchísimo gran por otras seguimos datos perdidos no regresión múltiple lo que vimos esta mañana de mediación ¿vale? uno de los artículos que más ha impactado y esto no lo digo yo como dice Salles más ha impactado nuestra disciplina es este tiene algo parecido a 50.000 cintas para que os hagáis una idea una persona que publica un artículo por 1.000 1.500 cintas ya es un pobre ¿no? vamos yo por lo menos lo considero tal 2.000 3.000 vamos esto es un monstruo ¿qué ocurre? este artículo se publicó en el 86 aproximadamente una década después estos mismos autores publicaron otros artículos diciendo ¡ojo! lo que hemos publicado en el 86 se puede mejorar así así y así ni caso ni caso la gente sigue citando esto ¿por qué? porque nadie va a la frente todo el mundo dice ¿estos lo han hecho así? bien adelante los mismos revisores muchas veces no tienen conocimiento de esto ¿cuándo recibiréis artículos para revisar? una de las preguntas es ¿te sientes cómodo con la metodología? faltaría más ¿no? va a tocar directamente el ego del investigador ¿cierto? pues así tenemos estos problemas ahora se está haciendo un trabajo muy muy bueno para ver cómo estimar estos modelos ¿vale? si tenéis interés es algo que podemos por lo menos tocar rápidamente o os puedo recomendar bibliografía en este sentido el caso es que el mito de que la mediación o la moderación se puede atestar únicamente con un conjunto de regresiones múltiples pues es un mito ¿vale? ya es algo superado y sigue cerramos ya datos perdidos ¿quién de vosotros puede decirme cómo se tratan los datos perdidos? ¿sabéis ¿vale? bueno sin entrar mucho en detalles una de las clásicas tendencias era reemplazar por la media ¿por qué? porque no cambia distribuciones etcétera etcétera y la media de la muestra es 16.000 ¿vale? si un puto por la media ¿qué ocurre? que estoy diciendo que un sujeto que es muy pobre tiene 16.000 ¿lo veis? el problema ahora ¿esto significa que tenemos que desechar la información de este sujeto? no ¿hay mejoras formas de estimar? sí ¿tenéis interés? ¿vale? y tenéis el manual ¿vale? muy bueno muy fácil de leer Enders y su equipo tienen una parafernal y en esto el SPSS es muy bueno por ejemplo ¿vale? bien yo creo que hasta ahora ¿qué hemos visto? pues lo que es el contexto de ciencia de alto impacto que suena muy mal pero vamos la revista es de impacto las revistas con alto impacto hemos visto lo que son algunos mitos y creencias que hay acerca de lo cualitativo y como de forma cuantitativa podemos llegar a defender que no es así hemos visto que lo cuantitativo pese a tener esta fachada de rigor es algo que tiene sus problemas intrínselos y es algo sobre lo que constantemente nos estamos mejorando ¿vale? ahora bien llega el momento de sacar las conclusiones yo no quiero pecar de resumción porque pues en el mundo académico no llevo la experiencia de otras personas incluso presentes que pueden contar muchas más historias simplemente me limito a destacar un problema muy muy caliente en literatura y ver como de forma natural podríamos llegar a sintetizar lo cuantitativo y lo cualitativo una pequeña reflexión sobre lo que es el conocimiento y cerrar con un curso que tiene que ver con la ética en la investigación entonces el Academy of Management Journal revista puntera en área de management la misma área donde encontramos en lo que me dice son Orishos Middles de la misma división de la carrera pues el editor en un editorial muy bueno os puedo pasar porque es una guía perfecta de cómo publicar en cinco artículos el editor dice we see project bueno él o ella lo rechaza muchos artículos en que los datos no solo son transversales sino también tiene una única fuente de información ahora bien definimos muy rápidamente estos elementos transversal una única recogida en el tiempo una única fuente de información que sea únicamente el sujeto que informe de la variable independiente y de la dependiente o de las independientes y de la dependiente ¿si? entonces ¿por qué esto es un problema? porque el hecho de que estemos estudiando un fenómeno con una única fuente de información significa que no podemos estimar correctamente lo que es el error de medición ¿por qué? porque solo hay una fuente ¿vale? esto es un tema bastante complejo podemos llegar a estimar lo que es el error esencial automógnito si os interesa también no podemos ver mañana se hace con un componente principal y si vemos que el 50% de la varianza está explicado por el primer factor poniendo toda la información pues allí tenemos un problema el caso es esto es diferente muchos artículos directamente lo rechazaron no es que los revisores lo rechazan es un test projection ¿vale? llega al editor y el editor dice no aquí no entra y si no entra aquí poco a poco no irá entrando en las demás revistas ¿vale? porque estas cosas van de las revistas de alto impacto y bajan a las demás entonces aquí yo me pregunto los que hemos estado aquí reflexionando sobre estos datos no podemos no darnos cuenta de que lo cualitativo casi siempre tiene más fuentes de información casi siempre trabaja con la perspectiva temporal y casi siempre trabaja en un contexto real ¿sí o no? entonces hay aquí una posibilidad yo personalmente apostaría de que sí y la clave son los métodos mixtos ¿vale? si parte de la muestra la sometemos a un estudio cualitativo parte de la muestra cuantitativa podemos llegar a triangular información de forma muy sencilla ¿vale? aquí la representación gráfica de lo que os acabo de comentar son los datos que hemos visto antes ¿ok? pues por una parte hay una exigencia por otra parte hay una realidad y todavía no estamos haciendo que estos dos mundos se comuniquen lo suficiente tengo una reflexión sobre el conocimiento evidentemente es mucho más fácil criticar que aprender ¿vale? y esto es un problema que tenemos todos yo evidentemente en primer lugar ¿no? pero yo creo y esta es mi apuesta personal ingenua de que no existe una forma mejor de hacer las cosas no tiene mucho sentido bajo mi humilde perspectiva que haya un que haya que tener la bandera de lo cualitativo de lo cuantitativo para resolver problemas ¿no? lo que tenemos son problemas lo que tenemos son distintas herramientas y quizás según el tipo de problema podamos elegir la mejor herramienta específica ¿vale? combinar herramientas para que esto sea posible evidentemente tenemos que conocer las técnicas y aquí una pequeña que es casi de broma la realidad del mundo de donde me voy yo pues yo empecé en 2011 en el curso 2011-2012 impartí clase en el departamento de metodología y bueno desde entonces hasta ahora se impartieron 9600 horas de cuantitativo incluyendo las asignaturas de métodos estadística 1 estadística 2 psicometría dejando a lado la evaluación de procesos por distintas razones bien frente a las 9600 horas tenemos 60 horas de cualitativo que impartí yo el año pasado y este año ¿vale? la clave es que tenemos muchos grupos y que aquí tenemos 24 créditos obligatorios y lo mío son 3 optativos ¿vale? simplemente fue muy simple en el departamento que daba allí esta asignatura que nadie se veía con ganas ni con no le no le suponían un estímulo y me dijeron oye tú que has trabajado como cualitativo pues no te importaría si volvemos a activar esta asignatura y lo cual ¿no? vamos a ver vamos a dar la oportunidad en un contexto puramente cuanti de que por lo menos ¿no? haya cierta posibilidad de ver que hay otra forma de hacer la cosa sí que por esto mis estudiantes sean expertos evidentemente pero por lo menos pues tienen la semilla crítica la revista científica es igual es decir las revistas de metodología tienen el deber de describir de describir la metodología para que la metodología se pueda aplicar hay revistas como psicométrica que son infumables ¿vale? no hay quien las entienda si yo leo un artículo de psicométrica que me pilla a esto de mi área de conocimiento psicométrica son cuatro cosas de sufrimiento para leer un artículo no necesita una revista de metodología para el usuario ¿vale? este esfuerzo lo ha hecho muy bien y lo está haciendo muy bien Organizational Research ¿ok? es una revista que os aconsejo de mantener en vuestro radar y si tenéis alguna duda metodológica ir ahí publica artículos de metodología cualitativa aunque tiene todavía un ser importante únicamente el de el centro ¿vale? pero sí aparecen y además allí publican sin duda los mejores metodólogos del mundo entre ellos no estoy yo en el centro bien estamos hablando todo el tiempo de hacer las cosas bien ¿vale? para mí hacer las cosas bien es intentar quitarme el tapa ojos y decir no lo que he visto hasta ahora no necesariamente es lo mejor sino ser abierto a que pueda encontrar otras herramientas otras metodologías otros enfoques elementos críticos ¿vale? hacer las cosas bien no es solo un tema de abarcar más o menos posibilidades o de salir de lo que es una trayectoria que ha sido marcada históricamente sino es hacer las cosas bien a nivel más profundo os pongo aquí el ejemplo reciente y triste de autores que han publicado los padres del liderazgo ético cuidado tiene además cierta ironía terminológica pues los padres y además se mató los padres del liderazgo ético no sé si lo veis allí les acaban de retirar seis artículos del líder ese portal esto lo tenéis entráis en ese portal veis el último issue o el penúltimo y lo tenéis aquí seis artículos retirados ¿por qué? ¿por qué? no han querido dar los datos alguien levanta la sospecha de que los datos tienen algo que huele mal entonces el editor puede decir envíame los datos porque quiero triangular de los análisis ahora bien hacer bien las cosas no no significa no equivocarse si uno está en buena fe hombre un error en ciencia no se debe cometer para esto está todo el proceso de decisión para esto está un editor para esto están metodólogos en los comités editoriales pero nadie está el frente ¿vale? aquí me temo que haya algo más ¿vale? no sé si lo habéis escuchado alguna vez que comer cáncer te hace más agresivo ¿lo habéis escuchado? ¿creéis que tiene un fundamento científico? pues se llegó a publicar un artículo muy impactante sobre esto ¿vale? el problema es que la persona que ha publicado esto que tiene el nombre y el apellido y ahora le escucharemos hablar se ha metado los datos no es que haya retocado los datos directamente cogía ¿por qué? porque esta persona no no ¿por qué? en interpretación o por lo menos una una posible explicación esta persona viene de un contexto altamente competitivo como es el artículo muy similar a Estados Unidos allí hay una presión para publicar que es algo monstruoso allí una persona que publica mucho es una estrella ¿vale? es decir las mismas locuras que tiene una nocturna esto es exagerante evidentemente el caso es que esta persona y allí tiene su confesión sus estudiantes de doctorado llegó un momento que le dijeron oye estos datos no están no es verdad no existen le denunciaron se abrió una investigación y fue echado de la universidad ¿vale? creo que para cerrar esta intervención podemos escuchar un minuto sus palabras de por qué ha hecho esto ¿por qué did I make up research data and move up my career as a scientist? ¿por qué? well today I want to talk about the importance of connectedness of being connected because that's something I lost and something I learned to appreciate more than ever in my life there are many reasons why I did what I did why I blew up my career why I invented research data but I think one of the more important reasons is that I became detached from myself I lost I lost my own interest my inner self I lost my dreams my power my passion my desires and in doing that I also lost connection with other people I became a sleepwalker slowly over my career step by step day by day week by week year by year my personal goals became less important than my professional goals my professional goal was only one goal and that goal completely overtook me and that made me become detached from myself I became indifferent and indifference is a terrible disease I became indifferent I was a sleepwalker I didn't care I was having fun I was teaching I was writing I was thinking I had wonderful colleagues but I myself my true self wasn't really there I lost myself and why because I got two goal focus my goal was too important it was too simple-minded if you are interested you have the complete intervention it is in youtube I can give you the reference simply and to go I think we have the moral and scientific to try to do things well to have the inquietud to improve the inquietud to continue avanzando without the goal of the success as as in this case without other questions externas nos hagan bajar the trend of the calidad and in this sense I think I want to again the invitation to a context crítico como este que me ha dado la posibilidad y que nos da la posibilidad de compartir esta inquietud que nos da la posibilidad en la medida de lo pequeño que nos corresponde de avanzar un paso más en este sentido para intentar mejorar lo que es nuestro día a día en la investigación y para seguir haciendo la cosa bien muchas gracias por vuestra atención gracias Gracias.